Un saludo para ella Un saludo para Jonathan y los enamorados de la salsa Donde quiera que se encuentre Mi compadrito Jonathan con cariño y respeto Toda su banda de parte de la capital del sabor De parte de Carlos Sánchez, de parte de J.Cabe Pues con cariño y respeto para Jonathan Donde quiera que se encuentre Buen especial para mi queridísima mujer Olivia del Piña La gente de San Cristóbalito Un gran saludo para ellos, siempre con la capital Siempre con Sonido Vales Muchas gracias, muchachos Que bueno pues hoy han decidido, han venido a bailar Han venido a nosotros y antes recordarles El día de mañana, nos vemos en la pista de las estrellas Sonido Cóndor, la música nada más y nada menos Del Diablo de Toluca, sonido Timbal La música de la capital del sabor Y la música de Oscar Donantes La música por allá vamos a estar haciendo el día de mañana Mientras tanto vamos rapidísimo con ese tema Nos despedimos, mil gracias a la gente que se llevó con nosotros Por parte y conducto de la capital del sabor Vamos a bailar Lo puedo Yo quiero Es amor Vamos a complacer a toda la banda que estuvo solicitando este tema El tema más solicitado de la noche Y con gusto los complacemos a través de la capital del sabor Vamos a bailar No puedo Yo quiero Les amo Un, dos, tres, 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 tres Venga sabroso que las amo a las dos Toda la orión es mallera Esos chicos, aventura Venga, sabor Es el chingado, Peri Todos mis aigados súper inconscientes Vaya sabrosa, como dice Hola, próxima, Machito Casillo Se derruban Para el amor por Mané Pero llevo a hacer la tumba Toda la industria de esta manera Todos los hermanos Rodríguez Y José María Con organizaciones responsables Las sombras, las dos ¿Cómo le hago? Ahí Mi amigo Gerardo, a la cabina El sonido van, el sonido timbal A la cabina, por favor Vaya sabroso Para hacer un dibujo Se necesita imaginación Tiempo y dedicación Por eso somos la mejor organización Ese Pelón y el Choche Ese gordo Pablo Y Monse y Manny Capito, Cayo, Dani La gente de Jotitlán Siempre Para mi amor Para mi amor Un pedacito Un pedacito del cielo Balbamos su pinky Siempre con bien La cabina del sabor Sube la palera Más hermosa está San Sebastián Vete, ve Ese muñeco súper inconsciente Siempre con su padrino Saludos con procesador Hoy nos acompaña La flota NFE 83 Siempre Ahí Todos los enamorados En las alzas Pérez, déjeme quito esta Ayer salí con la misma Maestro Aurelio Pérez Reviso Universo Músqueda Ahora pensó que es el mismo baile Mega sabroso Próximo 12 de diciembre Caribe 66 Aniversario de los enamorados De las alzas San Bartolo PTP Todo gratis Primo latino Armando Yerick Donalización con clases Ahí Lanzamos A las dos Vaya para el motel Siempre con bien Vaya para mi morena Si se quedan me van a matar Ahí Vaya para mi morena Si se quedan me van a matar Gracias Si se quedan me van a matar Siempre apoyo Totona en la capital ¿Qué va a ser mi vida? Únicos originales Ronnie Niños sin mal Zapata La gente de la historia Salsa Todos los es mil locos Para Luis Sideria Amor, amor, amor La vida por manera ¿Qué voy a hacer? Pega la guitarra con sentimiento Ahí Atlético Y el mayor Todos los fantasílocos Para Tunnel CRPD Yomas Voces Para Gil y el bebé Ese moreno VIX Y chamaco El checo La onda loca La onda loca Toda la expresión sonidera Vaya sabroso Vaya sabroso Todos mis aicados Organización de rubos Mi chamaco lechón Para el oso Para Cés y Karen Para Mauricio Baigado el famoso Es el lechón Ibarra el mini Ese villaluz Ese borremix Para el BIS Ya presente Mi niña el BIS La niña Simo Vánez Eso Vánez Vánez Qué difícil es esto de la voz Tampoco no se parece al pantró Hereder a dos mujeres es mi obsesión Sabor No quiero lastimar mi corazón Dice la capital Timbaloca La gente debe tener Porque somos únicos y diferentes Hoy y siempre ya presentes La mejor localización De organización Patas y Locos Titanes del sabor De organización Irresponsables RPB Superinconsciente Mis sacados Valvamoso Ternuras Mi chamaco el checo Mi morena Mi morena Si se entera Me va a matar Que no Vámonos Como dice Vanes Saludos para el platito hermoso Para Luis Para la banda Es mi loco La famosa Delis Vamos a bailar Mira como dice Van mi compadrecito Todos sus superinconscientes Que voy a hacer Vamos a bailarse A brazo Mira como dice Ahí Yo quiero Todos los pequeños Dignes Ese gallina Para el piña Siempre con su madrino Vanes La super mega bandota Eso se ame a los pubs Para los niños Luque y Sar Toda la NSO Niños Historia Toda la organización Escoria Pequeños Prince Pequeños Simbalocas Para el famoso Eric Mi compadre El niño y la niña Auténticos originales De San Juan Toda la organización De los enamorados De la salsa La gente de Joaquin Salsa Siempre con quien Toda la batida Almacén Mi compadre Pamito Muchas gracias Amigo Pache Cuanto rimo Tu sabor Saludos Perrón Para las organizaciones Gira el Sol del Movimiento La gente de San Juan Tran Hidalgo Es el Tochito Para toda la banda Siempre Vaya sabroso Para mi gran amiga Norma Esta noche Si fuera Dios Se llevaría la gloria Pero como no lo soy Me llevo en mi memoria La organización Niños Perdidos Para Pablo El Pelón Y el Gordo Para Chos Y Monsi Y Alejandra La gente de Ocotitlén Dice porque pongo Soy un placer Sonido Vales Venirte a conocer Por eso Váñez Nadie te podrá vencer Gracias Toda la dinastía León y Saigados Hoy nos acompaña El Flaco Y Dani El Vino Cayo Ese Corugo El Toba Para el Taco Siempre con su Madrid Toda la unión Lleva ayer A la gente de Toluquita Sensación Con Tizadas Sánchez Locos Ellos juegan Borros Olideros Para Pires Sonrich Chucho Eso es Agui Broco El Cover y el Cron Ese Pollo Para equipo de la Universidad 100% Para el Party Gracias No sé qué va a ser mi vida Dice desde la capital del sabor Sonido Vales A la ciudad El Chorizo Sonido de Mal Nos vamos a reportar La organización Jovezú Callejera Ese Pato y el Cloyo Para Jairo Plus Es el Oscar 54 A tener Oscar La última guitarra Ahí Todos Toluquitas presentes Siempre con la capital del sabor Para Roger y los niños 54 Ese Pato Lucas Para la pequeña Jessy Siempre con su padrino El Chorizo Por las dos Baila que se va Vamos a casa Gracias Anel y Jonathan Los enamorados De la salsa Continuamos adelante Señoras y señores En este lindo programa Queremos agradecer A toda la gente A todo el público Que nos siga acompañando En este sitio Y él es Y él es